Música Llegas en la noche, resuente levanta y sale su pano a su bebé Luchis con orgullo, tu beso empanigante, sentado en el muelle, tu regia va a ser Paseas por Florida, paseas por los riesgos, te das una vida menor que un falla De regio fue un gran mar, de regia montones, con clase y dinero de todo tendrás Pero yo sé que es mentira, me pides penas de mujer Que es que esa ya no es bien, yo sé que es la misma mujer Yo sé que ya es madrugada, cuando la madre ha dejado Llegas en tu pecho abrigido, por mucho el esfuerzo querido y te pones a adorar Llegas en tu pecho abrigido, por mucho el esfuerzo querido y te pones a adorar Llegas en tu pecho abrigido, por mucho el esfuerzo querido y te pones a adorar Llegas en tu pecho abrigido, por mucho el esfuerzo querido y te pones a adorar Llegas en tu pecho abrigido, por mucho el esfuerzo querido y te pones a adorar Llegas en tu pecho abrigido, por mucho el esfuerzo querido que el esfuerzo querido y te pones a adorar Llegas en tu pecho abrigido, por mucho el esfuerzo querido y te pones a adorar